R.P.M.M.S.I.P.I. Uh, yeah De nuevo ride de los patimados como lapis Uh, yeah DJ Koms Ah, ah, ah Chulapa Abelita Mr. President Un pullet con piezas del mar Algo sin principio que ha llegado a su final Peces en el cielo, buscó aves en el mar Por un camino sin saber a dónde va Dormido y no quiero soñar Son tantas mentiras que hasta parecen verdad Sé que soy la meta donde no quieres llegar Y tú eres la piedra con quien quiero tropezar Un llanto sin lágrimas Un amor sin sentimientos Una relación sin nombre Busco nieve en el desierto Me río para no llorar Siento que me ahogo con mi aliento Es que no entiendo tu forma de amar Tú no sientes lo que siento Es que no tiene sentido Ese amor que sientes tú No tiene sentido Que me maltrate sin motivo y sin sentido No tiene sentido Que yo te dé la vida Y tú juegues conmigo No tiene sentido Que lo que estás haciendo conmigo No tiene sentido Que tire nuestro amor al oído No tiene sentido no Que tú digas que malo aquí soy yo No tiene sentido no Que tú me rompa el corazón en dos Y es que no entiendo nada Tú dices que me amas Pero me engaña y me maltrata todo el tiempo Y es que no entiendo nada Tú dices que me amas Pero tú siempre estás de fiesta Y yo sufriendo Un canto sin lágrimas Un amor sin sentimientos Una relación sin nombre Busco nieve en el desierto Me río para no llorar Siento que me ahogo con mi aliento Es que no entiendo tu forma de amar Tú no sientes lo que siento No entiendo tu manera de querer Pero estoy enamorado Y ya no sé qué voy a hacer Tú no eres para mí, lo sé Pero yo sigo haciendo mi papel Pago de pauta, pauta, pauta Y la verdad que yo no sé ¿Qué voy a hacer contigo? No sé si tú me quieres como amante No sé si tú me quieres como amigo Y po, 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 po Tú sabes que conmigo es por Gustavo Y como dicen por ahí Arriba y muerta, píceme como nada Un canto sin ánima Un amor sin sentimientos Una relación sin nombre Busco nieve en el desierto Busco nieve en el desierto Me río para no llorar Siento que me ahogo con mi aliento Es que no entiendo Es que no entiendo tu forma de amar Tú no sientes lo que siento Es que no tiene sentido Ese amor que sientes tú No tiene sentido Que me maltrate sin motivo Y sin sentido No tiene sentido Que yo te dé la vida Y tú juegues conmigo No, no, no No, 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 no No, 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 no